Calidonia de calle 12, hey Chof, tenemos pasajeras, Calidonia de calle 12, hola profe, bienvenida, pase adelante, estamos secretarios, estamos secretarios, por favor, si señor, bienvenida al bus de Hello, a este diablo rojo que está, mire esto, que bello, muy patriota, eso es siempre, y hoy vamos a tirar cinta con la profesora Maribel Gordón, prepárense, profesora bienvenida, mucho gusto, se levantó tempranito con nosotros profesora, así es, madrugué hoy, ¿cuál es la rutina de la profesora antes de empezar el día? Bueno, yo generalmente me levanto y asumo un café, cafecito, negro, con leche, ¿cómo se lo toma? Negro, sin azúcar, sin azúcar, sin leche, sin nada. Y esa es su manera de empezar el día, periódico, comienza a ver las redes, ¿qué hace? Noticiero, Catalia. Generalmente escucho noticias, procedo a desayunar en la comida que no salto, generalmente salto almuerzo y a veces cena, pero el desayuno no. Ok, entremos en el mundo de la gastronomía, ¿qué le gusta comer a la profesora Gordón? Bueno, me gustaba comer pan, era mi comida preferida, el pan. El pan, Dios mío. Me lo quitaron y bueno, ahora paso a trabajo. Sé que usted es de Panamá, pero también tiene familias en Peronomé. Si pudiese recomendar alguna comida de allá, de Peronomé, para Panamá, que la gente la pruebe. El gallo pinto. El gallo pinto. La comida de Peronomé, los restaurantes se llaman así, son muy famosos. Ahora hablemos de sus pasatiempos, profesora. ¿Hay tiempo en la vida de la profesora para pasatiempos? Sí. ¿Qué realiza? ¿Hay algún pasatiempo que colecciona algo? ¿Qué realiza? ¿Qué le gusta hacer? ¿Crucigrama? ¿Qué? Bueno, mi principal pasatiempo es leer. 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 Me gusta leer poemas, cuentos. Esa es mi principal. Me gusta escuchar música, pero ya en lo que sería algo de crucigrama, sudoku, no sé. Y ya los hay, antes estaban en la revista, ya están digitales. Están digitales. Ahí lo hacemos. Se me está en el mundo digital, profesora. Algo, algo. Su formación estudiantil, profesora, entremos a eso. En primaria, secundaria, ¿dónde en algún momento se calienta esa vena social, política en la vida de Maribel Gordón? Yo soy aguilusa, institutora. Imposible, ¿no? Mido de águila. Así es. Y de allí nace. De allí nace. Cuando estuve en primer ciclo, eso era de participar en oratoria, en el instituto me perfecciono. Es un momento álgido de la vida nacional, se discuten muchos temas. ¿Cómo ha impactado usted como figura política hoy día en la familia, en su entorno familiar? Bueno, menos tiempo, sobre todo en esta campaña, para vincularnos con dos de mis sobrinas que son como mi hija porque vivieron conmigo, a Nicole y Michelle. No hay familiares que hayan podido, ¿sabes qué? Intégrense al equipo de trabajo, estén conmigo. Ellos están integrados, mi sobrina, mi madre incluso. ¿De verdad? La señora que me apoya. ¡Fuerte! Sí. Mi madre es una matriaca en su familia, ¿no? Entonces ella me hace campaña, me llama a los familiares y todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora, en el plano musical, ¿qué música panameña prefiere Maribel Borrón? Bueno, en la música nacional, la música típica. Típica. No se mete en lo urbano, ¿no? No he escuchado... Los escucho. Por lo menos Nicole y... Ah, no, sí. Y ella tiene que decirle, ¿sabe qué? Mire lo que está pegado, profesora, aquí está esto. No, yo tengo que ir donde ella, cuando escucho algún nombre o algún seudónimo y digo, ¿quién es? Entonces ella me explica quién es. Ella es la que la tiene actualizada. Ella me actualiza. Ahora, ¿cómo hace la profesora para acercarse a los jóvenes? Los jóvenes hoy día no quieren saber de política. ¿Cómo hace usted para enlazar, cómo hacer clic con ellos? Bueno, yo nunca he estado alejado de los jóvenes. Soy docente, vivo con ellos permanentemente. En mi relación siempre conversamos de economía, obviamente, que es mi profesión. Política económica es el curso que doy. Y siempre intercambiamos de que no puede haber un profesional alejado del contexto nacional. Hay que conocer la realidad nacional. Si usted tuviese que vender Panamá para que los turistas vengan, ¿qué puntos resaltaría? La naturaleza, el baluarte histórico, que creo que son dos puntos centrales. Tenemos todo un potencial, por ejemplo, de lo que en estos días conversábamos, la historia deportiva de Panamá y que no existe un museo como tal. Es correcto. En donde se rescaten las diversas disciplinas, nuestros atletas, todo el panorama histórico de lo que ha significado el deporte en el cual nos hemos dado a conocer. Profesor, le voy a dar el honor de gritar parada. Hace mucho tiempo que usted no lo hacía. Por favor, parada al chof. Parada. ¡Chof! ¡Viene la parada! ¡Parada! Adelante, profe. Vamos para... Nuestra parada. Parada. Como siempre, amigos, hay reto para nuestra candidata. Vamos a enfrentarnos al yenga, profesora. Esto es maña, movimiento, colocación y que la brisa no nos huele a la pacheca. Esa es advertencia buena, que la brisa no nos afecte. Yo también tengo que ir cruzando los dedos. Bueno, voy a tomar la iniciativa. ¿Quiere usted o yo? Usted, adelante. Adelante. Se va de arriba. Se va de arriba. Y comienza esto. Ok, ok, ok. Ok. Aquí vamos, profe. Si vamos atrás. De arriba vamos. Entonces, por arriba. Es zurda. Es zurda, la profesora. ¿Eh? Se maneja con la izquierda. No, soy derecha. Con las dos me manejo. Con las dos. Como los bateadores y los lanzadores de las grandes ligas. Las dos manos. Aquí voy, aquí voy. ¡Pap! Cuidado. 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 ¡Ah! Le gané a Edi Bache. ¡Me ganó! Yo estaba muy confiado. Nunca tomé en cuenta la brisa, profesora. Pero bien. Es parte del juego porque uno tiene que considerar hacia dónde está corriendo el viento. Yo estoy seguro que la profesora se va a comprar un Jenga y se lo va a llevar a la casa ahora. A jugar con toda la familia. Y es la campeona. Es la campeona del Jenga en Tirando Cinta. Vamos a regresar nuevamente al Diablo Rojo, profesora. ¿Cómo no? Bueno, señores, ya vieron el reto. Perdí. La acepto. Campeona en Jenga, la profesora Maribel Gordón. ¿Tiene red social la profesora? Claro. ¿Y la ve? ¿Le gusta el Instagram? La veo, la reviso. A veces estoy muy cargada. Entonces, en la noche comienzo a revisar todo. ¿Cómo manejan los ataques, profesora? Porque de seguro hay ataques políticos. Hay ataques políticos. Sé que muchos son de call center. No es algo que me saque o me quite el sueño. ¿Qué uso innovador de la tecnología le daría a usted que podría beneficiar a Panamá y a sus estudiantes? Yo creo que tenemos que combinar todo este instrumental tecnológico con nuestras necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el manejo de paquetes de software es necesario. Es necesario equipar con la tecnología y para ello requerimos la comunicación de internet. Eso es necesario. Yo conversaba con la gente de bibliotecología y le decía, ¿qué vamos a hacer ahora? Y me decían desde la Universidad de Panamá, la profesora, no, ya nosotros entramos en la era digitalizada en términos de lo que son las bibliotecas. Le dije, sí, pero no destruyamos riqueza. Los libros históricos que tienden a agotarlos, a quemarlos y ya no sirven, no es cierto. Profesora, usted como educadora, me imagino que hay que corregir a mucha gente. En el caso de los padres que están viendo este programa, ¿corregir, castigar o pegar? Yo no pego, no creo en eso. Me parece violento. Nadie se corrige porque le pega. En el tiempo de antes, esas eran unas cosas de lo que decían. A nadie se volvió loco porque le pegaron. Pero, ¿cuál es su pensamiento por referir a eso? No, yo creo que con los niños, sobre todo con las niñas y la juventud, hay que conversar. El problema es que no tenemos tiempo algunos, otros no nos dignamos en sentarnos con ellos. Y yo siempre he dicho, en el caso de la niñez, los adultos tenemos que bajar la mirada. Ellos tienen su visión del mundo, de la sociedad, de su familia y hay que intercambiar con ellos, plantearnos cuál es. Lo que pasa es que eso implica un gran desafío para el adulto. Los niños, por ejemplo, la niña comienza con los por qué. Y los padres podemos darles respuestas hasta que llega un momento que ya no sabemos qué decir y entonces vemos al niño como el niño necio. Es correcto. Y ahí cortamos capacidades. Está rodeada dentro de su ámbito laboral, por lo que estoy viendo, de muchos hombres. ¿Qué piensa usted de un gobierno de Maribel Gordón, la mujer, el papel, el rol de la mujer con lo de los hombres? ¿Igualdad? Yo vengo a trabajar en la mayoría de los ámbitos con muchos hombres, pero me he ganado mi puesto producto de mi capacidad. ¿No le dan miedo a los hombres alrededor suyo? No, no. No sé si ellos me tienen miedo, pero yo no. O sea que un gobierno de Maribel sería un gobierno equiparado, igualdad. Te digo algo, siempre he dicho, ¿y por qué no más mujeres? Es que cuando, profesora, yo le voy a decir algo, la última vez que yo abrí el periódico y vi la promoción 2023 de profesionales, eran 80 mujeres y 20 hombres. Por eso yo digo, si esa es la relación, si tenemos la capacidad de la destreza, no te extrañes que mi gabinete sean más mujeres que hombres. No creo que sea una lucha de hombre contra mujer. Hay que buscar igualdad, hay que construir la igualdad. Gracias, profesora, por tirar cinta con nosotros, como decimos, en el lenguaje coloquial panameño. Un saludo cordial a toda la gente de Hello, que la está viendo. Un saludo a todos los de Hello. Es un programa, sin lugar a dudas, entretenido, familiar. Gracias por la invitación, por estar en esta casa y un saludo a todos los panameños y las panameñas. Requerimos cambiar, transformar, modificar. Por eso Maribel Gordón en esta contienda con el Plan para la Vida Digna. ¡Saludos, panameños! ¡Vámonos a estudios! ¡Nos vamos a mal a ti! ¡A gotar el bebé! ¡Oh, no! Breve regresamos. ¡Hey, Digi! ¡Cámbiate tú mismo! ¡Pide tu chip! ¡Escanea o chateanos!